hey gente bienvenidos a un nuevo episodio a cada canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas estamos acá con con el tercer ver todavía vamos a probar estas armas con el titán menos déjame los comentarios que piensas de esta arma para mancos o no muchos me han dicho no pinceladas pero es que es un arma para mancos pero de verdad que de verdad que si será que no tienes que hacer nada esto es peor que el orochi y que el faznip de verdad digo que no tienes que hacer nada sino simplemente estar cerca si creo que la lucha va a ser tener a un titán y colocarle al menos un anticontrol para que nunca te paralicen si y poder estar cerca creo que esa sería la estrategia si gente saori gaming va hacer un sorteo de armas tóxicas así que pásate por el canal te voy a dejar su canal aquí abajo en el comentario para que vaya comentado fijado para que vayas y participe si ok gente fíjense el tercer ver este fin de semana nos mostró un titán que está súper loco está súper chetado estas armas nuevas que están súper chetadas y las otras armas las que son alfa que son como metralletas corrosivas de verdad que también están súper chetadas yo pregunté por allí y me dijeron que todo iba a ser ajustado si iba a ser ajustado gente pero la experiencia me dice que cuando sale al juego casi siempre últimamente todo queda chetado si creo que el revenant es el único que no está tan súper chetado de lo nuevo si pero de verdad que estas armas de titán es una locura gente de verdad que yo digo mira va a atacar al sigilo o sea si tienes un orochi con sonicas y te tienes que acercar mucho al titán te va a matar te va a matar así tenga sigilo si tienes un audio que también depende del sigilo es lo mismo gente prácticamente todo lo que tenga sigilo que ataque de corta distancia va a estar jodido con estas armas y eso es algo que hay que tener en mente por eso que estos vídeos se los muestro y yo les doy mi opinión si tú tienes otra opinión distinta déjalo en los comentarios estuve jugando en el tercer ver con estas chimeras y estos misiles porque me metí a jugar en liga diamante y bueno de verdad que muchísima gente estaba usando esto y me he encontrado gente también en liga campeón y yo dije bueno voy a probarlo en el tercer ver a ver qué tanto daño hacen ir a nivel 8 para ver si las consigo en liga diamante porque bueno tengo que probar las cosas porque en liga diamante me toca yo mismo sacar las cosas del taller si entonces pues de verdad que no sé no me convencen según mi estilo de juego de corta distancia pero hacen un daño bastante bastante fastidioso no sé si sea competitivo en general estos misilitos pero déjame en los comentarios si estás en ligas bajas y te consigues a gente con misiles me las he conseguido en liga campeón porque eso estoy haciendo pruebas yo hice un vídeo pero jodiendo nada más con esto pero bueno de verdad que fue algo de joda simplemente hace mucho tiempo sí ok gente fíjense por allí les puedo adelantar todos los que están sufriendo de la de la el juego está haciendo ya el cambio de servidor como nos habían dicho antes y hay algunos ellos ellos me dijeron código sí código del juego me imagino qué de la versión pasada que no está funcionando o está presentando fallas con el servidor nuevo y ellos están acomodando todo eso están enfocados en acomodar les voy al consejo que si tienen algún tipo de bug o fallo lo denuncien con un vídeo lo coloquen allí en el ticket de ayuda para que ayudemos al juego a acomodar eso sí hay demasiados fallos el titán muromets que es el que yo utilizo está fallando cuando cae casi siempre se queda pegado al suelo y no puedes hacer nada y te lo matan entonces todo eso va a ser atacado en la 7.5 y en la 7.6 hay que tener paciencia así hay que tener paciencia gente para poder pues disfrutar del juego cuando el cambio de servidor esté completado supuestamente la estabilidad va a ser muy pero muy buena que es lo que yo aspiro para comenzar a hacer algunos directos temprano porque es que me da demasiado lag he estado jugando déjame en los comentarios si te has topado conmigo he estado jugando en la tarde como a las 4 o 5 o 6 de la tarde y me pues me ha dado demasiado lag lag no me deja entrar a batalla bueno muchas cosas que están pasando en el juego pero tengo tengo la esperanza de que eso va a ser acomodado si yo pregunto y les informo lo que ellos me dicen ok gente el tercer ver bueno este tercer ver a jugo a jugo yo les puedo decir que tienen que ajustar las cosas el arma nueva para mancos está súper chetada y el nuevo titán que salta de baliza a baliza está extremadamente chetado aspiro que eso cambie pero algo me dice dentro de mí que estas dos cositas van a ser como que los objetos y más van a llamar la atención ahorita que viene final de año como quien dice esto sale este mes final de mes comenzando noviembre prácticamente la gente pay to win se va a volver loca con todo esto si queda chetado ojo si queda chetado si no queda chetado pues hay que ver porque el titán nuevo está muy fuerte pero yo lo he matado ya con minos con charanga en el tercer ver así que bueno digamos que va a estar más o menos allí ahora el arma nueva la cinder prácticamente jode al titán arthur no importa que tengas escudo igual te hace daño igual te hace daño eso es lo triste de verdad que el titán arthur cada día se vuelve más obsoleto ahora el titán no dens y el titán minos con estas armas hacen un daño gente espectacular lamentándolo mucho es un arma que puedes no necesitas mucha habilidad realmente simplemente necesitas estar cerca por lo cual necesario tener al menos dos o un anticontrol para que no te paralices si creo que eso va a ser el principal problema si fíjense acá el titán se quedó pegado el salto y se quedó pegado eso es lo que pasa mucho con este titán de verdad que es el problema porque el salto es lineal y no es así o sea es perpendicular que lo que se dice no no es no estoy seguro piense que le hago daño a todo el que tenga sigilo prácticamente los gochis los gochis con sonicas ya no va a ser lo mismo contra los titanes y ojo estamos hablando contra los titanes esta arma viene pues a lastimar demasiado al titán arthur y a todo lo que tenga sigilo y yo usaría yo lo particular de depende de lo chetada que esté pero yo usaría dos y quizás una escopeta o algo así similar que haga daño distinto si es lo que trataría de utilizar pero en el tercer ver estas armas estaban extremadamente chetadas es decir extremadamente chetadas el titán minos destruida a todo el mundo y el no es igual de verdad que es una locura pero vamos a esperar el próximo test server vamos a encender una vela para que en el próximo test server esto no esté así de chetado y haga un daño decente sí porque es que se hace tanto daño todo el mundo va a usar esto con minos todo el mundo va a usar esto con minos quizás no tanto con el no es pero sí que sí porque al no es el ramana con sonicas lo mata el fenrir lo mata con sonicas bueno y con estas armas hacen un daño descomunal gente sí y sin sin decirlo de los ocho porque luego si se te pega y te pega y con las sonicas y tienen sigilo no puedes hacer nada entonces pues estas armas prácticamente vienen a cambiar un poco el juego a frenar un poco muchísimas cosas el fa el fafnir que vuela encima tuyo encima del titán vuela el fafnir y no le puedes hacer nada bueno con estas armas le vas a poder hacer algo si de verdad que están interesantes ojalá que no queden tan chetadas porque bueno ahí sí sería como que una lástima que algo tan chetado salga al juego déjame en los comentarios qué tal te pareció esta arma te pareció muy chetada te parece que es para mancos o no dime si tú piensas que los mancos se van a divertir con esto es un arma que cambia o no cambia la metodología la dinámica del juego bueno gente me voy despidiendo que la sigan pasando bien nos vemos el próximo episodio por allí les voy a traer un vídeo de analizando un poco los hangares de los que tanto se quejan que nos suben a mk2 para que ustedes vean cuáles son las equivocaciones más comunes que hacen todo el mundo porque he estado viendo muchos hangares por allí no voy a hablar de todos pero sí voy a hablar de los que considero que tienen un problema nos vemos en un próximo episodio bye bye